Saludos Alexi y vamos a explicarle al pueblo como es que se produce el mejor pan de todo el ciudadano y se produce el mao. Este proceso de esta máquina Alexi, ¿cuál es? El proceso de esta máquina es, sabes que nosotros pertenecemos a un clima caliente. La fabricación del pan necesita por ejemplo agua fría. Esta máquina me enfría el agua y me la tira a medida a la mezcladora, que es la máquina que tenemos aquí al fondo. Y cualquier impureza que tenga también se la saca. Es una especie como de filtro también. Entonces ahí pasamos a lo que es la mezcladora. Aquí es donde se mezclan todos los ingredientes para así nosotros producir un pan de calidad. Esta es la mezcladora, exactamente. Aquí es donde se mezclan los ingredientes para luego darle forma a lo que es el problema. Ok Alexi, seguimos en el proceso de cómo se fabrica el mejor pan en todo el Cibao y lo hacemos en mao. ¿Esta máquina cómo se llama? Esto es una formadora. Formadora. Exactamente. Ya después que el proceso viene por acá, colocimos la masa aquí arriba y eso nos forma el pan totalmente. Los muchachos únicamente tienen que organizarlo en la bandeja de donde se va a hornear. Eso totalmente lo fabrica sola el pan. Una máquina modernísima fue lo último que salió. Alexi, ¿hasta ahora cuántos procesos para la elaboración del pan hemos visto para que la gente se recuerde bien y lo tenga presente? ¿Hasta ahora? Bueno, ya tenemos por ejemplo uno, dos, tres. Vamos al proceso número cuatro. Ok. Después que el pan ya está en la bandeja, lo pasamos a lo que es el cuarto de fermentación. ¿Esta es la bandeja aquí? Exactamente. El cuarto de fermentación funciona con vapor. ¿Con vapor? Es donde el pan toma su tamaño normal. Alexi, aquí el pan toma el tamaño, aquí se entra de bandeja. En todo el carbón. ¿Qué temperatura tiene? Este es un cuarto caliente. Exactamente. ¿Qué temperatura tiene ese? Vean cómo sale el vapor ahí. ¿Qué temperatura tiene eso, Alexi? Eso anda entre 50 o 60 grados. 60 grados eso. ¿Esa es una... ¿Cuál es el nombre de esta? Ahí donde se fermenta el pan para que tome su tamaño de pasarlo al horno. Ok, aquí se fermenta el pan. ¿Eso es acero inoxidable todo? Todo, todo. ¿Todo? Hasta el techo. El techo, todo. ¿Cuánto pan coge eso ahí más o menos, Alexi? Eso, coge mucho pan. Ahí coge mucho pan. Más o menos 15 mil unidades. ¿15 mil unidades? ¿Después de lo... Después de aquí pasamos a lo que es el proceso de horno. ¿De horno? Sí. Ok. A donde se horne el pan. A donde se horne el pan. Ok. Vamos para el proceso del horno ahora. Entonces, Alexi, ya hemos hecho, ¿cuánto proceso, Alexi? Vamos como en cinco. En cinco. Este es el último proceso. Bueno, para terminar ya lo que es la fabricación del pan. La fabricación del pan. Entonces, esto es un horno. Aquí no se utiliza leña. Aquí no se utiliza nada de eso, Alexi. Gracias a Dios. Ya hemos superado todo eso. Y ya estamos en el top moderno, como dicen. Esto es lo más moderno que tenemos ahora mismo en Italia. Un suichelli. Con capacidad para 72 bandejas. Coge dos carros juntos. Dos carros. Estamos hablando de 1,200 panes. 1,200 panes. Cada 17 minutos. Cada 17 minutos en este horno. Es de la cámara de cocción. Aquí es donde el pan se hornea, sale horneado. Cuando el pan está horneado, el horno te toca un pito. Ya el horneado sabe que tiene que sacar. Alexi, entonces, este es el último proceso ya. Ya estamos en el proceso de empaque. Donde aquí ya prácticamente la base final de lo que es la producción del pan. Aquí ya nos empacamos por unidad. Para así llevarle a los consumidores una mejor higiene. Totalmente independiente. ¿Eso es pan individual? Totalmente. Está empacado de esta forma. Totalmente independiente. Da la vida hacia el colmadero. No tiene que ponerle la mano. Puede dejarla con la fiesta. El consumidor lo abre cuando se lo va a comer. Totalmente algo higienizado. ¿En qué precio tiene ese pan? Para el consumidor es un producto que le llega a 5 pesos al consumidor. Ok, ok. Ok, ok. Mi gente, ya usted vio lo que fue la elaboración del pan. Ahora estamos en Ricopa. Alexi, dime, ¿qué servicio se da aquí? Bueno, aquí tenemos prácticamente diversos servicios. Aquí tenemos repotería, panadería, pastelería, productos lácteos, queso, orugas. Prácticamente de todo, jugos naturales, batidas, muchísimas frutas. Frutas, o sea que una gama de productos enormes. Yo le invito a que pasen por acá los que no han venido y conozcan nuestro negocio. Y así pueden degustar de lo que nosotros producimos acá. Ok, y los precios, Alexi, para que la gente siempre, tú sabes cómo la gente, la gente siempre pregunta cómo andan los precios por aquí. Eso es lo importante, Ganarda. La temática nuestra es llevar un producto de calidad a un costo bajo. O sea, no ganándole un porciento extremadamente, sino un bajo margen de beneficio para que el cliente se sienta satisfecho con los productos y que vuelva. La idea es que vuelva, no que compre una vez. Ok, entonces, para la gente, dale exactamente la dirección y el teléfono de Ricopa. Estamos ubicados en la independencia número 50 con el teléfono 409-572-5540. También tenemos servicio a domicilio totalmente gratis, sin ningún tipo de costo. ¿Gratis el servicio? Gratis. ¿Cuánto es el tope de compra para que lo lleven gratis? Más o menos lo tenemos de 60 pesos en adelante para irnos compensar un poco lo que es el combustible, de los motores y eso. Pero más o menos un precio asequible. Es algo totalmente prácticamente gratis. Ok, así es que ya la gente lo sabe. ¿No se nos quedó algún tipo de servicio que se da aquí, Alex? Bueno, tenemos bizcocho para boda, cumpleaños, bautizos, cualquier tipo de actividad. Tenemos muchos postres, lo pueden ver ahí en la vitrina, una variedad de postres enorme. Hacemos picadera para cualquier tipo de actividad, sea fría o caliente. O sea, tenemos una inmensidad de productos acá. Entonces, pueden utilizar para cualquier tipo de actividad o evento. Alex, ¿qué es el personal de aquí? ¿Cuántas personas trabajan aquí en esta empresa? Mira, Canales, esa es una pregunta importante porque a veces las personas no saben los beneficios que da una microempresa como esta a la comunidad. Aquí trabajan más de 40 personas directas. Es indirecta más de 15 personas. Porque tenemos vendedores que son independientes, que se sustenten de aquí, que distribuyen nuestro producto a nivel regional y que también dependen de aquí de Rico Pano. O sea, estamos hablando aproximadamente de 55 familias que viven de aquí de Rico Pano. Aparte de los colmaderos que también reciben su beneficio. También se lo ofrecen de aquí de Rico Pano. Exactamente. También quería agregar que los colmaderos pueden llamar a Rico Pano. Su servicio es gratis. Y el pan sale a precio prácticamente de forma mayor. Pueden llamar aquí, le mandamos su pan a su colmado, fresquecito, por un precio asequible también. Ok. Bueno, gracias Alexis. Así es. Y como te dije en el principio, agradeciéndote el trabajo de que gente joven, gente triunfadora del pueblo y además que se puede triunfar en Mao. Así es que... Claro que sí, claro que sí. Mao es prácticamente la capital de la línea noroeste. Aquí se puede. Usted es joven. Usted puede lograrlo. Solo trabaje y tenga buena fe. Con fe y esfuerzo, todo se puede. Gracias Alexis. Gracias a ti, Canales, por la invitación. Gracias.